Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos un día más aquí a Dale Play. Saludo de parte de todo el equipo de este programa. Recuerde que aquí le contamos las noticias más relevantes de California y de todo el mundo. Así que, como saben, comenzamos con nuestro Top 5 de hoy. Bienvenidos. Esto es algo histórico. Nunca un gobierno extranjero había denitado a la industria de las armas. Nunca una corte federal de los Estados Unidos había reconocido que una nación soberana tiene el derecho y tiene la posibilidad de votar. Ahí lo escuchaban. De esa manera reaccionaba el gobierno mexicano después de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito ordenó revisar a fondo la demanda presentada contra ocho armerías estadounidenses alegando que los acusados han facilitado el tráfico de estos artefactos y han contribuido a generar la violencia en México. Hace poco más de un año, un Tribunal Federal de Boston la desestimó. Y escuchen esto. La fiebre por las famosas Stanley Caps llevó al arresto de una mujer de California. Ella entró a una tienda y se llevó hasta 65 de estos termos. 65, los cuales tienen un valor de casi 2.500 dólares. En las fotos compartidas por la policía de Roseville, al momento de la detención, se aprecia cómo estos vasos llenaban el auto de la sospechosa. Y de esta manera, tras desafiar la lluvia y el mal tiempo durante la protesta, personal del sistema universitario Cal State anunció que llegaron a un acuerdo tentativo. Los trabajadores exigían mejores condiciones laborales, como un mejor salario, menos carga laboral y derechos por ausencia por paternidad y maternidad. Estos malendrines están literalmente desmantelando nuestra ciudad. Son las palabras de Kevin de León, concejal de Los Ángeles, ante el descontrolado robo de cables de cobre de las luces en los vecindarios. Por ello, junto con la policía, anunciaron nuevas medidas para prevenir que esto aumente. Dentro del plan está la creación de un fondo de recompensas para que la gente denuncie estos crímenes. Amados hermanos, pido de sus oraciones para nosotros. Se nos indudó todo. Aquí no deja de entrar agua a la casa. Y esto es terrible. Es uno de los muchos testimonios de desesperación y desasosiego en el sur de California, donde las intensas lluvias provocaron inundaciones históricas que afectaron a miles de personas. El agua negó carreteras como la Interestatal 15, dirección norte. Además, en el condado de San Diego, el propio alcalde, Todd Gloria, decretó el estado de emergencia. Algo que también hizo hoy el gobernador Gavin Newsom para los condados de San Diego y también de Ventura. Y precisamente seguimos hablando de las consecuencias de estas inundaciones históricas. Concretamente, sobre un vecindario de San Diego, en Mountain View, que fue fuertemente golpeado por la tormenta. Lamentablemente, autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer durante las inundaciones. Además, nuestro compañero Guillermo Méndez estuvo allí, habló con los vecinos que ayudaron a sacar el cuerpo de la mujer y además a rescatar a decenas de residentes. Aquí el reporte. Sí, es como si pasó un huracán o un apocalíptico. Vecinos barriendo y sacando el agua de sus hogares. Otros utilizando palas y escobas, tratando de quitar el lodo de sus propiedades. Ese fue el panorama en la calle 42 de Mountain View. Llegó todo el agua de repente y todos se quedaron atorados. Así que, como pudieron Karen, su esposo y oficiales, ayudaron a decenas de vecinos a desalojar las viviendas inundadas. Como esta señora, arriba de una tabla de surf, a quien varios policías jalaban para llevarla a una zona segura. Eran de todos. Mi esposo sacó una niña como de unos tres años. Un policía tenía una niña como de unos seis, siete años. Y ya gente como en sus cincuenta, sí sacaron a una persona ya mayor como en sus setentas. Pero aparte de todos los daños materiales, existe algo más doloroso que eso. Mi esposo y el hijo de la señora la sacaron en una cama inflable y la sacaron para el otro lado de la calle. Sí, ya cuando la sacaron ya había fallecido. Yo ayudé a su nuera a salir y ella fue la que me comentó que su suegra había muerto. El Departamento de Bomberos de San Diego confirma a Telemundo 20 que, en efecto, una persona falleció durante las inundaciones sobre la calle 42 sin conocer la causa de la muerte. Se dice, agregan que un familiar les informó que la persona batallaba con problemas de salud. Feo, digo, es triste porque es gente que miras pasar todos los días. En 13 años que tenemos aquí viviendo nunca pensamos que tan fuerte, nunca habíamos visto tanto. Allá abajo estaban todos los carros flotando. José es padre de Karen y también vive sobre la misma calle. Sorprendidos y tras la tormenta, la familia limpiaba y asimilaba la magnitud del evento. Pero como a las diez y media ya se vino fuertísimo y ya entonces fue cuando se empezó a hundir todo. Ya fue cuando nos asomamos al canal y ya venía por encima llevándose los árboles de allá de afuera. Y es que ellos opinan que la falta de mantenimiento a este canal es una de las razones principales por la inundación. Nomás lo que se le ha avisado a la ciudad que vinieran a limpiar sus árboles por lo mismo. Seguiremos atentos en los próximos días a cómo va evolucionando la recuperación de estas comunidades. Pero cambiamos de asunto porque según expertos la inflación está disminuyendo, pero los precios de los alimentos continúan en aumento. La agencia encargada del censo encontró que el promedio del gasto en los hogares estadounidenses es de más de mil dólares al mes en los supermercados. Además, las familias con niños gastan un 41% más que las que no lo tienen. California, nuestro estado, está en primer lugar entre los estados más caros para comprar alimentos con un promedio de gasto de 300 dólares por semana. Las ciudades donde cuestan más estos alimentos son el estado, son Los Ángeles, Riverside y San Francisco. Y como saben, ante la amenaza que representa el fentanilo, una comunidad en California pone en marcha un plan muy interesante para contrarrestar los efectos de esta droga mortal. Alejandra Quezada nos explica al respecto. La entrada del edificio de servicios de salud del condado San Joaquín cuenta con una máquina expendedora de pruebas de COVID gratuitas que ahora también tiene NARCAN, el medicamento utilizado para contrarrestar una sobredosis por fentanilo. Queremos que la gente tenga acceso al NARCAN o Naloxone porque hemos visto un incremento significativo en los casos de muertes por sobredosis, indicó el vocero del Departamento de Salud del Condado. En donde se registraron 100 muertes el año pasado, un 50% más que el año anterior. El NARCAN es un spray nasal, muy fácil de administrar. En el mismo empaque vienen las instrucciones. Y cada uno de estos aparatos trae dos dosis y las autoridades recomiendan tenerlo ya como parte de nuestro equipo de primeros auxilios, ya que uno nunca sabe quién puede necesitarlo. Cualquier persona que esté cerca de personas vulnerables debe tener este medicamento consigo. Queremos que los papás estén al tanto de esta situación porque los hijos podrían consumir fentanilo en alguna pastilla que le dé un amigo sin saberlo. Por el momento hay tres máquinas en Stockton con el NARCAN. Una en el edificio de servicios humanos del condado en el centro, otra en el edificio de servicios de salud y otra en el aeropuerto. En unos días pondrán otras dos en Tracy y Loday. En Stockton, Alejandra Quesada, Telemundo. Vamos con el golazo, vamos con los deportes. Henry Martin a la MLS. Esa es la gran pregunta de millones de fanáticos mexicanos y estadounidenses. Y es que el delantero de la América todavía no ha sellado su renovación con los azul crema. Y atención, porque ahora Los Ángeles Galaxy ya se habrían puesto en contacto con los representantes del jugador para ofrecerle un importante contrato y poder traérselo aquí a California, a Los Ángeles. Recuerden que Henry Martin es uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Y ahora los Galaxy quieren que él sea el sustituto del Chicharito Hernández que, como saben, se fue a las chivas. Y están dispuestos a ofrecerle un contrato de jugador franquicia y a convertirle en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS. Entonces, cambiamos de deporte porque todo pareciera que el nadador olímpico Michael Fels busca tener su propio equipo olímpico. Él junto con su esposa dieron la bienvenida a su cuarto hijo. La pareja anunció la llegada de Nico en redes sociales. Nació el 16 de enero y se une así a sus hermanos Boomer, Beckett y Maverick. Bienvenidos a uno de los días más emocionantes del año. La edición 96 se celebrará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles. Y acabamos con esto. Durante décadas muchos hemos conocido a Dwayne Johnson como The Rock, pero aunque no lo crea, él nunca ha tenido los derechos del ápodo. Pero eso pudiera cambiar próximamente, ya que el actor y luchador de la WWE ha puesto esta cláusula para un nuevo contrato con la cadena de deportes TKO. Que recientemente The Rock regresó a sus orígenes en este campo. Toda una leyenda del entretenimiento y de los deportes La Roca. Nosotros acabamos aquí. Gracias por acompañarnos. Como siempre te decimos, no te olvides de seguirnos en todas estas plataformas y también seguirnos ahora en formato podcast. Cada día estamos ahí. Gracias por la confianza. Regresamos mañana. Regresamos mañana. Gracias por ver el video.